Rápidamente saludamos a Fernanda Chamorro, está en la Plaza de Armas, al final los campesinos que llegan a un acuerdo con el gobierno se van retirando y por otro lado hablamos de un ciudadano argentino que se quiso hacer pasar de indígena, ¿no? Asimismo, ¿qué tal Roberto? Compañeros, el saludo también para la teleaudiencia. Rápidamente, cuestión de la mañana, ya desde tempranito se empezaron a movilizar los campesinos y en este caso ya prácticamente abandonaron en su totalidad la Plaza de Armas. Vemos un panorama ya vacío, si bien es cierto quedaron algunas basuras, eso sí, hay varias familias que continúan preparándose en este caso para partir rumbo a sus respectivos departamentos, sus casas en sí también en el interior del país. En su mayoría veíamos esta mañana cómo se movilizaban a bordo de camiones, de furgonetas, de todo lo que tenía que ver también con colectivos e incluso patrulleras de la Policía Nacional que cooperaron en esta situación y se encargaron de llevar a varios grupos de campesinos hasta la terminal de Omnibus donde podían abordar algún colectivo de larga distancia que los lleve a sus viviendas luego de la promesa de reactivar la agricultura familiar campesina, hacer también una reestructuración de las deudas que tienen estos grupos de pequeños productores en nuestro país. Y como bien decías también Roberto, todo lo que tiene que ver con este hombre, Jorge Ariel González, es aparentemente un ciudadano argentino que estaba prácticamente mimetizado, se podría decir, en el grupo de indígenas que también está desde hace varios meses ya aquí en la Plaza de Armas. ¿Qué es lo que hacía? Y principalmente de lo cual lo acusa la Policía Nacional es de servir como instigador entre los indígenas que están aquí asentados en la Plaza de Armas. Y vamos a compartir a continuación uno de los audios que presenta también la Policía Nacional como prueba. Ayer libraron orden de captura en su contra teniendo en cuenta que en el siguiente audio que vamos a escuchar pide más de 10 kilos de balitas para poder hacer frente a la Policía Nacional. Escuchemos. Rosana, ¿será que puedes conseguir unos cuantos kilos de balita? ¿Balita le dicen ustedes o bolita? ¿Esa es para jugar? ¿Eh? ¿Balita? ¿Puedes conseguir unos cuantos kilos de balita? Más o menos unos 10 kilos para tirar adelante de los caballos. Para que caigan y no puedan hacer nada. Bueno, ahí está instigando prácticamente a la violencia. Decía con estos 10 kilos de balita ellos iban a poder prácticamente luchar contra la policía que se encontraba en esos momentos rodeando lo que era también el perímetro de la Plaza de Armas para así impedir que estos indígenas logren marchar en compañía de los grupos campesinos. En estos últimos días ya cuando teníamos estos constantes intentos de marcha por lo menos. Se libró ayer orden de captura en su contra. La Policía Nacional presentó una denuncia formal también junto con este audio y las fotografías de Jorge Ariel González ante la unidad de la fiscal Clara Ruiz Díaz, teniendo en cuenta que ella encabezaba todo el procedimiento de seguridad desde el Ministerio Público también con respecto a las manifestaciones que se realizaban aquí en zona del microcentro. Y vamos a compartir a continuación la nota con el comisario que nos explicaba ya los detalles teniendo en cuenta que Jorge Ariel González ya quedó detenido. Efectivamente el día de la fecha hemos procedido a la prevención de Jorge Ariel González, una persona que estaba pernotando dentro de la plaza habitando con los indígenas hace aproximadamente tres meses. Y aparentemente está recibiendo giros del exterior, es la primera información que nosotros tenemos, pero es por el hecho que está prendido, es por perturbación a la paz pública. Es la primera, el oficio fiscal por el cual está... Es una especie de incitación a los indígenas a manifestarse, a... Y eso lleva hace tres meses que está dentro de la plaza armada esta persona. Pero eso tampoco es delito. No, no es delito, pero la incitación... Ah, ahí está la cuestión. Y eso va a... Y eso va a determinar ya la fiscalía los datos que vamos... Estamos en la parte incipiente de la investigación. Pero hay indicios. Y van a ser acercados a la fiscalía todos los indicios que pesa sobre esta persona. González decía ser de nacionalidad argentina. Él llegó aparentemente a estar aquí desde el momento en el cual se daba el asesinato de uno de los líderes de la comunidad indígena de Tacuara. Y él llegaba aquí, incluso conversaba con nuestros colegas a quienes él le explicaba supuestamente que él era paraguayo, pero que tiene el acento argentino porque estaba viviendo allá y vino directamente, única y exclusivamente, para apoyar la causa de los indígenas que están aquí en zona del microcentro. Incluso esta mañana escuchábamos, por otro lado, como los propios indígenas que lo conocían pedían algún tipo de apoyo, de ayuda a las autoridades que visitaban este punto para lograr la liberación de González que prácticamente vivía en concordancia y en compañía de los indígenas aquí en la Plaza de Armas.